Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top Seguimos de cuarentena así que os voy a hacer este top de Home Invasion Vamos a ver cuáles son para mi las mejores películas en este tipo de género A veces de acción, otras veces más enfocado hacia el terror Así que nada, vamos con este top de mejores películas de Home Invasion ¡Comenzamos! Música En el sexto puesto de este top he situado a Funny Games, película de 2007 que es un remake de la película de 1997 del mismo nombre Aunque he decidido añadir esta a su versión original Gran culpa de decidir situar el remake antes que la película original es por su reparto La familia protagonista son Naomi Watts y Tim Roth Ambos son muy buenos en esta película El hijo de Bon, bueno, ahí está Pero no solo ellos me gustan, también tenemos a Michael Pitt que tiene un rostro que siempre me ha resultado inquietante Y eso le ayuda bastante a la hora de participar en una película como esta Por lo demás, es una película bastante básica de Home Invasion, pero creo que es de las más destacables Ain se dirige a su casa de verano junto al lago con su marido George y su hijo Georgie Para desconectarse del trabajo Poco después de instalarse, un par de jóvenes llaman a la puerta para darles la bienvenida a la zona Sin embargo, a pesar de las buenas palabras, atizan a George sin perder la sonrisa de su cara A partir de ahí, los jóvenes confesarán a la familia que todo se trata de un simple juego Apuestan a la familia a que al día siguiente, a las 9 de la mañana, estarán todos muertos El quinto puesto es para Hostage, del año 2005 Esta película es una variación del género hacia el cine de acción Con Bruce Willis como negociador, con un grupo de jóvenes psicópatas reteniendo a una familia en su casa Tiene mucho de la esencia de Carpenter, de aquel Carpenter de Distrito 13 Su puesta en escena es exagerada y hace que traspase la línea del thriller rutinario al cine de terror Tiene algunas escenas violentas con algo de sangre El argumento está bastante bien y te mantiene metido e involucrado en la película a lo largo de la misma Para mí es bastante recomendable Devastado por un fallo de una operación, el negociador de rehenes de la policía de Los Ángeles, Jeff Talley Se marcha de la ciudad y se va a vivir con su mujer e hija a una pequeña población en el tranquilo condado de Ventura Un año después, se deberá volver a enfrentar a otro difícil caso de secuestro con rehenes El cuarto puesto es para una película española Se trata de Secuestrados de Miguel Ángel Vivas, del año 2010 Un thriller que está dirigido de forma que todo parece tan creíble y aterrador Que mucha gente es incapaz de darle un segundo visionado Traspasa todos los límites establecidos en este tipo de películas Es una película bastante fuerte visualmente, por lo que si vas a verla es importante que sepas esto, este dato Va al grano y va con un realismo que pocas veces se ha visto en la ficción española Todo eso apoyado por un aura bastante deprimente que aporta muchísimo a la película Jaime, Marta y su hija Isa acaban de mudarse a una selecta urbanización a las afueras Mientras se preparan para celebrar la primera noche de su nueva casa Tres encapuchados irrumpen violentamente en la vivienda con el objetivo de robar Sin importarles el horror que siembran a su paso En el tercer puesto tenemos a Los Extraños o The Strangers del año 2008 Estamos ante la película Efecto Scream Me explico Scream para muchos revitalizó el género slasher Y de ella salieron muchas variantes similares Como Leyenda Urbana o Sé lo que hicisteis el último verano Con Los Extraños pasó algo similar Reactivó el género Home Invasion Aderezándolo con algo de Torture Porn El cine del sadismo fue clave en el desarrollo del terror americano post-11s Y esta película es una muestra de ello No tenía mucha sangre pero estaba bañada en un nihilismo Que hoy en día ya no se hace ni siquiera En Los Extraños Cacería Nocturna Que es su secuela tampoco se hizo esto Los enmascarados asaltantes no dicen nada durante toda la película Esto hace que sea la película bastante fría y bastante siniestra Además nos muestra la agonía y la desesperación de la protagonista Que en este caso es Liv Taylor Bastante mejor Kristen McKay y James Hoyt Habían decidido pasar una noche especial En la aislada segunda residencia de la familia Hoyt Al regresar a casa después de asistir a la boda de una amiga El mundo de la pareja se derrumba Cuando alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana Y pregunta ¿Está Tamara? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Porque estabas a casa El puesto número 2 es para Al Interior O Al Interior del año 2007 Dirigida por Alexandre Bustillo y Julian Mowry Ya sabéis que esta película a mí me encanta El orden francés tuvo una buena relación de amor con el home invasion Tras una cruda escena inicial en alta tensión del año 2003 Se desataron algunas piezas de poesía macabra de color rojo Que han quedado en el imaginario de la década pasada Es una película muy bruta y también muy realista Sus escenas son violentas y altamente explícitas Esta película hace que mi adorada Hostel o Hostel 2 sean un cuento de Disney Al interior sigue una viuda que está embarazada Devastada por la muerte de su marido Que pasa nochebuena esperando su cita para el parto al día siguiente Fuera de su casa una misteriosa y aterradora mujer espera para entrar y llevarse a su bebé Una pesadilla sangrienta que es bastante salvaje Y que lleva al paradoxismo a la definición de nuevo extremismo francés El primer puesto es para You're Next o Tú eres el siguiente del año 2011 Además de inspirar a Miguel Ángel Vivas en la película que ya hemos comentado El home invasion y el horror que tiene este tipo de género Inspiró a muchos otros cineastas en ese momento Tú eres el siguiente es probablemente la mejor película de Adam Wingard Y sacaba su ventaja al contar con una final guild muy sobresaliente Además de romper con los tópicos de la tranquila casa familiar de vacaciones E invadida por locos asesinos Porque aquí a veces no se sabe quién está más loco en esta película Uno de sus hallazgos más escalofriantes fue poner a sus malos Máscaras de animales que son bastante aterradoras Siguiendo un poco el ejemplo de los extraños Una moda que después seguiría The Purge La noche de las bestias del año 2013 Que si no habéis visto en este ranking es porque sinceramente la película no me gusta La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos Durante una escapada familiar Atrincherados en la casa de vacaciones hacen frente a los asaltantes Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin La novia del hijo mayor de los Davison Cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar Como mención especial Va, os he metido un poquito de humor Vamos con Home Alone Solo en casa o mi pobre angelito ¿Por qué os guste o no? Esta película es un Home Invasion Aunque algo mucho más light a su manera Con unos ladrones que intentan robar a un niño Que es más malo que Gargamel intentando joder a los pitufitos Pobrecitos, ya ves tú que problema tiene con ellos Me apetecía ponerla para liberar un poquito la tensión que tiene en este vídeo Con tanto Home Invasion, con tanto sangre y con tanto sadismo Home Alone me parece una gran película Bastante divertida y que, oye Es un Home Invasion, pero en versión de bajo nivel para niños Kevin McAllister es un niño de 8 años Miembro de una familia numerosa Que accidentalmente se queda abandonado en su casa Cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia Kevin aprende a valerse por sí mismo E incluso a protegerse de dos ladrones Harry y Marp Que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario En cuanto a su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo Aunque ya será tarde para los ladrones Y hasta aquí llegamos hoy Estas son para mí las mejores películas de Home Invasion Ahora es vuestro turno decidir o ponerme en comentarios Cuáles son para vosotros las mejores Si coincidimos o no coincidimos en este top o en este ranking Obviamente la mención especial simplemente era una coña No se tenga en cuenta lo que es este top Pero bueno, algo graciosete me ha apetecido poner Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, ánimo y fuerza Adiós, ánimo y fuerza Adiós, ánimo y fuerza